Todos los unioneses a disfrutar sus fiestas con mucha alegría, con mucho amor, con mucha pasión, con mucho corazón. Y a unirse unioneses, como dice su presidenta, es una linda frase, unión para todos, y creo que esa debe ser el lema. Unidos juntos a sacar adelante nuestra comunidad, nuestra parroquia, nuestro cantón. Ese es realmente hoy el objetivo y el principal mensaje que le doy a todo el cantón Quirindé. Quiero decirles que sí, efectivamente, está advertida ya el fenómeno natural de la corriente del niño. Se dice para los meses de octubre, para los meses de septiembre. Estamos nosotros atentos. Decirles que estamos preparados, ciudadanos quirindeños, es mentira. Para un evento como este, definitivamente, es bien difícil decir que estamos preparados. Pero sí estamos elevando muchas contingencias para tratar de que no nos coja tan de prevenido. Hoy hemos hecho algún levantamiento de información de zonas de riesgo. Hoy Quirindé entero pasa de 1.200, 1.300 viviendas en zonas de riesgo. ¿Cuáles son las zonas de riesgo que tiene el cantón Quirindé? Principalmente en la parroquia Aviche, en la parroquia Cube, en el sector El Roto, Palma Real, en el cantón Quirindé, en la zona de las riberas del río Blanco, del río mismo Quirindé, que poco a poco, con los inviernos de todos los años, han ido socavando la ribera de estos ríos y poniendo en riesgo ciertas viviendas. Aquí mismo en la parroquia La Unión, en muchos barrios del sector de acá atrás, hemos visto viviendas que se inundan. Y eso pues son zonas de riesgo. Según la Secretaría Municipal de Riesgo, que hemos levantado información con la Secretaría Nacional de Riesgo, el COE Cantonal, el COE Provincial, nosotros tenemos un formulario que se llama EVIN, donde tenemos alrededor de 1.200 formularios llenos con zonas de riesgo, viviendas en riesgo. Esto significa que tenemos identificados estos sectores y que obviamente ya estamos en los próximos días dando capacitaciones primeramente a estos ciudadanos para ver cómo reaccionar ante estas eventualidades. Vuelvo a decirlo, realmente nosotros no podemos contemplar la fuerza de la naturaleza, la agresividad, muchas veces viene la naturaleza y en ese sentido pues realmente sí podríamos decirlo que es bien difícil prepararnos, pero no estamos siendo irresponsables ciudadanos, estamos trabajando, de hecho, el día de ayer hemos estado en Quito con muchas reuniones, en Bede, en el AME, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Salud. ¿Cuál ha sido la respuesta de estas entidades? Estamos gestionando recursos, yo pienso que una de las principales maneras... Pero el gobierno hizo un recorte presupuestario a los municipios, a los gobiernos provinciales. Lamentablemente, no quiero yo, lo he venido diciendo, hoy yo soy el alcalde de Quimindé, atrás quedó la bandera política, pero tengo que decirlo, el gobierno nacional le ofreció a la provincia de Esmeralda 100 millones de dólares, tengo que decirlo con toda la verdad, le mintió a Esmeralda, le mintió a Quimindé, de eso no nos ha llegado un solo centavo, pero nosotros como alcaldía ciudadana del Cantón Quimindé no nos hemos quedado con los brazos caídos, estamos gestionando recursos, vamos nosotros a comprar maquinaria para estar un poquito atentos. Hoy, por la experiencia de los pocos días en la alcaldía, hemos nosotros percatado que tener una maquinaria para socorrer, auxiliar a las comunidades de deslaves, de derrumbes, de alcantarillas ida, realmente nos ha servido de bastante, de mucho, y hoy nosotros estamos planteándole muy prontamente, justo mañana, jueves, al Consejo Municipal, ya socializar la compra de más maquinaria para estar preparados a la eventualidad de la corriente del Nino. A ver, ¿qué obras dejarían de hacerse con el recorte que hizo el gobierno central a los municipios, y concretamente al municipio de Quimindé? Bueno, en este momento, este recorte se habla que es del 8%. En la reunión que estuve justo el día de ayer con el AME, estamos planteando reclamar este derecho, que no creo que sea justo este recorte. Nosotros en este momento estamos trabajando con un presupuesto prorrogado. Vamos a pedirle en los próximos días al Consejo la aprobación de este presupuesto prorrogado para ver en qué recortamos. Sin embargo, yo le puedo decir, a grosso modo, hemos pagado el mes de mayo. Y en el mes de mayo tenemos ya un ahorro de 43 mil dólares, solo en el gasto de talento humano. Hoy esta obra que usted ve aquí, mi querido periodista Panchana, es una obra que la estamos haciendo con recursos propios. De pronto esta obra hace poco tenía que contratarse y enredarnos en esa situación. Hoy es una obra que la estamos direccionando con la Dirección de Obras Públicas del GAC Municipal, con tal de atender la necesidad básica de la ciudad de la parroquia La Unión, del Cantón Quimindé. Lo decía hace poco, hoy hay un vehículo, un taxi, una mototaxi, cualquier vehículo, pasa, cae en un bache, se daña una rótula, un terminal, un amortiguador. ¿Cuánto le cuesta al dueño del vehículo esto? Esto también es economía, esto también es ahorro del bolsillo. De esta manera estamos trabajando. Lo hemos socializado, esta obra la hemos socializado con la presidenta del GAC parroquial, con compañera Elina Loro. Nosotros no trabajamos solos, socializamos la obra y nos apalancamos con la información. Y hoy aquí justamente con Elina, coordinando esta obra que seguramente va a ser bienvenida por toda la ciudadanía. Le decía que si el municipio de Quiriente está preparado para un posible fenómeno natural. Y cuando le preguntaba esto, quería preguntar si están creando los albergues, están dando las charlas a la gente que está en zona de riesgo, están preparando esta gente, señor alcalde. Por supuesto, la Secretaría de Riesgos del municipio de Quirindé, en una correlación directa con la Secretaría Nacional de Riesgos, con la Cruz Roja, con el Cuerpo de Bomberos, con el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos el COE activo permanentemente. Nos hemos declarado en estación permanente el COE cantonal. E incluso hemos incorporado a otros actores, a los presidentes de las juntas parroquiales, justamente para tener activa esta situación de alerta, para que no nos coja nuevamente desprevenido este fenómeno natural, que por cierto todavía no llega. Hoy, según los datos del INAMI, esto es una situación de un invierno fuerte, en el cual nosotros estamos trabajando, para que esto realmente no cause pérdidas lamentables, desde el punto de vista económico, sobre todo inmaterial a los ciudadanos del Cantón Quirindé. Más allá de las preocupaciones por esto del fenómeno natural, ingeniero, también podemos hablar un poco de fiestas. ¿Cómo están las fiestas? ¿Cómo están los preparativos de las fiestas? ¿Cuál es el presupuesto que ha designado el municipio o el Consejo Cantonal para celebrar las fiestas del Cantón Quirindé? Bueno, Quirindé cumple sus 56 años de cantonización. Las fiestas las hemos interpretado de una manera en tres partes, por decirle, la parte cívica, que es el pregón de fiesta, la sesión solemne, el desfile. También tenemos la parte artística, con cantantes, artistas, folcloro, la mototaxi, la regata, la cabalgata y tantas cosas que sirven para justamente dinamizar la economía de Quirindé. Hoy nosotros, como Alcaldía Ciudadana del Cantón Quirindé, le hemos dado otro componente, una feria de reactivación productiva local, donde tiene esta feria el objetivo de que tanto propios como extraños podamos ofrecer los productos. Mire, yo le puedo decir con toda naturalidad y franqueza a los ciudadanos unioneses, a todo el Cantón Quirindé, que muchas veces ni los propios quilindeños sabemos los que producimos. Muchas veces nosotros los quilindeños no conocemos nuestras potencialidades artesanales, culturales, nuestras potencialidades productivas de valor agregado que se le está dando ya aquí a muchos productos. Y justamente para esto sirve esta feria. Ya no envidiar estar viajando aquí a la hermana feria del Cantón de Santo Domingo. Nosotros los quilindeños también podemos hacer una feria donde podamos mostrar esa fortaleza productiva, artesanal, a propios y extraños. Y esa es la tercer componente que nosotros tenemos en esta inversión social que se llama fiestas del Cantón Quirindé. Muchas veces los ciudadanos dicen se está gastando tanto en las fiestas. No lo veamos así. Para que Quirindé gane hay que invertirle a Quirindé. Y le digo con toda naturalidad, con las fiestas de Quirindé se habían presupuestado alrededor de 680 o 700 mil dólares. No tengo la cifra exacta hoy. Nosotros la hemos presupuestado en alrededor de 500 mil dólares. Habiendo un ahorro, digámoslo, para nosotros grande, porque realmente todos lo hemos hecho un poquito a dinamizar la economía de Quirindé. Vuelvo y repito, para que Quirindé gane hay que invertirle a Quirindé. Yo el fin de semana tuve la oportunidad de participar aquí en la Parroquia La Unión del pregón de fiesta y en algunos eventos de la ciudad de Quirindé. Y tuvimos un esquema de movilidad humana donde entre la Parroquia La Unión y el cantón Quirindé, la ciudad de Quirindé, entre viernes, sábado y domingo se movilizaron más de 20 mil personas. ¿Qué significa eso? Se dinamizó la economía de los quirindeños. Visité un restaurante, me dijo una persona de un restaurante, me dice, alcalde, yo normalmente vendo en el día 15, 20 platos. Hoy en día estoy vendiendo entre 150 a 200 platos de comida. El que vende el jugo de naranja, el que vende el bolo, el que vende el agua, el vendedor ambulante, el taxista, el mototaxista. Realmente se dinamiza la economía. Entonces nosotros estamos viendo que estas fiestas mancomunadas que estamos haciendo conjuntamente los 31 años de parroquialización de La Unión más los 56 años de cantonización de todo nuestro cantón van a dinamizar la economía entre 2 millones y medio a 3 millones de dólares en lo que se refiere a fiestas. Dinamizando con esto la economía de los quirindeños y habiendo una inversión directa, una inversión social directa al bolsillo de cada uno del comercio quirindeño. ¿Cuál es el mensaje del alcalde del cantón quirindeño en medio de estas dos situaciones que actualmente vivimos? Entre las preocupaciones y entre la diversión de la fiesta. Preocupaciones por el fenómeno del niño posiblemente que aparecerá y las fiestas que estamos celebrando. ¿Cuál es el mensaje suyo, señor alcalde? Mensaje primero de esperanza, de fe, de trabajar con amor, con fuerza, con todas las ganas, a dejar atrás las cosas negativas. Hoy yo soy el alcalde de todos los quirindeños. Es una misión que gracias a Dios la tengo a hoy y a la confianza de una gran mayoría de los quirindeños. Queremos unirnos, trabajar juntos para sacar adelante nuestro cantón. Es la única manera de salir adelante. Yo quiero que se haga la crítica a la administración de una manera argumentada, de una manera sana, si podríamos decirlo. Si usted, señor Raúl Panchana, me llama mañana y me dice aquí hay un hueco, aquí hay una alcantarilla que no funciona, nosotros vamos a buscar la vía de solución. Si mañana el recolector de basura no llega a tiempo y nos hacen el llamado, por favor corrijan eso, vamos a corregir eso. Esa es la manera de avanzar. El triunfo de la administración 2023-2027, de esta alcaldía ciudadana, los éxitos, las grandes obras que nosotros hoy nos hemos propuesto hacer, va en beneficio de cada uno de sus ciudadanos. Y eso lo hacemos justamente unidos, dejando y enterrando atrás esas viejas maneras de hacer política. Esa manera de degradar, de decir estoy en contra porque no soy afín a la alcaldía o al alcalde. Hoy tenemos que pensar de manera positiva. Yo acabo de llegar de Santo Domingo, de Los Colorados, donde nos estamos uniendo 10 cantones. Cantón Quininé, La Concordia, Santo Domingo, Puerto Quito, Los Bancos, Cotacachi, El Carmen, Pedernales, por ahí se me escapa uno, 10 cantones. Donde estamos formando una línea mancomunada, en beneficio de fortalecer la gestión municipal de cada uno de los sectores. De cada uno de los sectores. Lo que le hace falta a Quininé, y Santo Domingo lo tiene, ahí va a estar la mancomunidad respaldando. Si mañana yo tengo un problema, como el que acabo de tener y lo acabo de plantear, se me inundó la parroquia Cube, se me inundó la parroquia Eviche, esa mancomunidad va a estar allí para socorrer. Y de la misma manera a nosotros, a los diferentes sectores. Hoy tenemos que unirnos. Quininé es uno de los sectores más ricos de la patria ecuatoriana. Sin embargo, nos estamos quedando rezagados, retrasados, digo yo esa palabra, atollados. No es posible, hermanos quilindeños, hermanos riununenses. Hoy es el momento de unirnos y salir adelante, revisando nuestras potencialidades, haciendo las cosas bien, de manera unida, de manera argumentada, y haciendo las cosas con la mejor de las voluntades. De parte de Ronald Moreno, créame, siempre le voy a pedir a Dios la inteligencia y la sabiduría para tomar las decisiones correctas, en beneficio de todos y cada uno de los quilindeños. Y en ese sentido vamos a trabajar. Perfecto, gracias. Interesante el diálogo con el...